Súbete para alquilar Me llevo mi moto Y este poco de coche Policía hermana ¿Qué hace la policía por aquí? Ah, es que seguramente alguien anda robando Seguramente Caballito, caballito, caballito ¿Qué es el mecánico? Ah, este de aquí El mecánico de los santos No, pará, no lo atropees No lo atropees Paso, no lo atropees Hermano, es un difícil Está bien ¿Cómo te llevo? ¿Mi reparación? Sí No, no tiene nada roto ¿Pero si querés ir a limpiar ahora? Sí, por favor Y tampoco está sucia Ah, no está sucia tampoco No está sucia, está roto tanto Todo infectable Ajá Dale, gracias Con ganas Coño, lo siento Lo siento, lo tuve que atropellar Hermano Fue sin querer que lindo Vale, vamos para la torre La torre más famosa De todas las torres La torre Adams Qué cochezazo, hermano Ese es un Lamborghini Velocidad Oye, ¿eres policía? Sí, dime ¿Eres policía? Sí, sí, sí Que detenga Ah, ok No, no, no Parecía un Parecía un policía Tenga Tenga la auto ¿Qué? Tenga la auto Tenga la auto ¿Qué, qué? No Tenga la auto No Tenga la auto Tenga la auto Tenga la auto Ayuda Ayuda, me quieren robar Dime ¿Qué pasa, hermano? Dime A ver, póngase Contra la fordada Contra la pared Pero si tú no eres policía No Venga No tengo nada encima, hermano Viste No tengo nada encima Vale ¿Por qué sabe usted que es un policía? ¿Qué, qué? ¿Cómo sabe usted que es un policía? ¿Cómo sabe usted que es un policía? Ah, no, no sé ¿Qué? Pensé que era policía así por el traje Soy... Secreta Secreta Ah, ok ¿Qué, qué, qué? No, eso No sé lo usted Pensaba de que no soy Dale, hermano Sin problema Sin problema Te cuido, hermano Oye, ¿cómo hago para ser policía, hermano? Tienes que irte a aplicativo Y allí encontrar sus informaciones También puedes arrecarte a la comisaría De policía Y ahí se entra para aplicar ¿En la comisaría? Sí ¿Y ahorita se puede entrar? No, esa no la da, pero a poco estuvieron abiertas a Chery Ah, ok, ok, ok Dale, 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 dale No, están encerradas las cosas estas Qué locura, hermano No, así no se puede Es que yo no entiendo Cuando abren las candidaturas Hay que hacer el examen Porque yo no sé cómo hacer el examen Buenas, Callebra, dígame Hermano, ¿para entrar aquí a trabajar? Sí, mira Tiene que lanzar un currículum Ya lo envié Ya lo envié Pues tiene que Bueno, tiene que hablar con algunos recursos humanos Para, bueno Primero tendrá que hablar con usted Y si lo acepta o no ¿Ah, tú eres el de recursos humanos? No, yo no Yo soy solo mecánico ¿Y cómo hago? A ver, ahora mismo no se encuentra ningún Recurso humano vivo O sea Que estén en estos momentos disponibles Y eso pasese Luego más tarde por el taller Y le comento Siempre me dicen lo mismo Siempre que vengo aquí Me dicen lo mismo Dale, dale, dale Gracias, hermano Dígame Dígame su nombre Al menos Para poder decírselo Algunos de recursos humanos Y eso Andrés Andrés, ¿qué más? Andrés Otamendi De acuerdo, pues Ya avisaré a uno de recursos humanos Cuando esté por aquí por el taller Y le comentaré Eso, gracias, hermano De nada, hombre Cuídese Chao Oye Yo no he enviado ningún currículo ahí Solamente lo hago por el content No he dejado ningún currículo ahí A ver, a ver Por este lado ¿Qué es lo que hay? Aquí hay bastante Gente trabajando Hola Buenas Si me puedes limpiar la moto Si Por favor Pero su pie no está No Y para repararla Está perfecta No tiene nada ¿No tiene nada? No Dale Gracias Chao Escúchale Hay más mecánicos aquí Antes había como uno Solamente había el de Benny Y ya Pero abrieron también Ese de ahí Qué locura, hermano Mierda Loco Mierda 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 Mierda